hola amigos bienvenidos a este tutorial en este tutorial vamos a ver cómo usar google phones en css en visual studio com vamos a crear una carpeta yo aquí ya tengo abierto el editor voy a crear una carpeta la cual voy a nombrar como web este nombre es opcional ustedes la pueden nombrar como gusten ok vamos a arrastrar hacia nuestro editor y vamos a crear nuestro archivo de html voy a poner aquí en el new file index.html voy a crear la estructura básica de un archivo html5 ok recuerden en visual studio com ponemos nada más html elegimos el del medis y crear la estructura básica de un archivo html5 ok aquí nada más lo voy a poner como fuentes este título es opcional aquí lo pueden nombrar como gusten vamos a venir a nuestra carpeta y le vamos a darle doble clic para abrir nuestro archivo aquí comprobamos que ya se abre porque aquí dice el nombre del archivo ok ahora lo que vamos a hacer es crear un archivo de css para poder meter aquí en lo que serían las fuentes vamos a crear el archivo de estilos style.css aquí lo pueden nombrar como gusten y vamos a vincular ese archivo vamos a poner link style.css vamos a recargar aquí pueden ver como no pasa nada pero ya lo estamos vinculando vamos a crear un h1 que diga hola mundo nada más para que vean cómo se va a cambiar lo que sería el tipo de letra el párrafo también vamos a crear sobre un párrafo control s para guardar vamos a recargar aquí ya pueden observar como ya está nuestro archivo ahora lo que vamos a hacer es venir aquí directamente vamos a venir a google fonts pueden poner aquí google fonts y es la primera opción ok vamos a entrar aquí y aquí bueno vamos a venir aquí donde dice fonts y aquí ya tenemos nuestras fuentes ok pueden elegir la fuente que necesiten en este caso yo ya había elegido una pueden comprobar si tienen fuentes ya elegidas aquí como pueden ver yo no tengo ninguna tienen más si tienen fuentes que ya habían seleccionado anteriormente les van a aparecer si no les va a aparecer así ok y ya podemos buscar lo que necesiten en este caso vamos a usar por ejemplo la fuente de de una fuente por ejemplo podemos usar esta de aquí ok vienen aquí van a ver cómo es la fuente van a bajar aquí pueden ver varios ejemplos como como se verían en ciertos en su párrafo como se vería pueden elegir aquí por ejemplo el de itálica aquí está el grosor pero aquí les da un ejemplo sencillo de cómo se verían en su fuente entonces aquí ya vendríamos más abajo y pueden ver cómo aquí está en nuestro nuestra fuente ahora como pueden ver esta fuente nada más tiene 400 pcs 400 de grosor la pueden elegir pero yo voy a elegir una más porque quiero que vean cómo se eligen cuando son con un poquito más de de grosor voy a ocupar roboto aquí pueden ver como si ya tiene un un grosor diferente 500 700 a qué me refiero con grosor es que miren vean cómo se hace un poquito más ancha la 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 fuente ok entonces vamos a elegir esta recuerden en la de roboto vamos a venir igual hasta abajo y aquí van a aparecer cómo podemos seleccionar porque dice diferentes esto qué significa cuando vienen varias aquí está definiendo que queremos agregar en este caso si queremos que sea delgada aquí podemos elegir que va a tener vamos a tener tipos de títulos con de grosor 100 o 300 o 400 aquí ya depende de lo que necesiten pero normalmente siempre se usa la de 400 que es para párrafos y también el en medio como para subtítulos de 500 de grosor y ya el bol se usa como para allá títulos como h1 ok ya si quieren más grosor pues aquí los los eligen y como vamos viendo y dónde se van a van a colocar se colocan en la parte de aquí y pueden ver como aquí ya está nuestra fuente aquí no nos está indicando dice que nuestra fuente vamos a quitar esto aquí dice que nuestra fuente que estamos eligiendo es roboto estamos usando de grosor regular 400 medium 500 y bol 700 aquí lo voy a usar para los párrafos el de 400 subtítulos para 500 y los h1 para 700 ahorita va a quedar un poco más claro y cómo lo vamos a agregar en css cómo lo vamos a usar vamos en vez de que digan link aquí lo vamos a usar como import y aquí pueden ver como el import ya está vamos nada más a copiar lo que está dentro de las etiquetas de style control es que para guardar vamos a venir a nuestro archivo de css lo vamos a pegar y aquí ya está nuestra fuente recuerden nada más estamos aquí ya lo único que elegí fue lo que está dentro del style ok pueden ver que aquí está la fuente porque aquí ya está ya lo estamos usando en css ok comprobamos que nuestra fuente porque aquí dice font y aquí el grosor 400 500 700 ok y ya con esto la podemos usar y cómo se usa en este caso lo vamos a usar en el h1 aquí pueden ver que tenemos un h1 vamos a hacer un h2 que diga soy un subtítulo y tenemos dos formas podemos hacer directamente referencia al h1 o le podemos poner una clase esta clase lo podemos como poner texto 1 y hacer referencia a esta clase o afectar directamente el h1 podemos poner h1 lo malo de esto es que va a afectar a todos los h1 pero aquí ponemos font family y aquí vamos a usar lo que es la fuente aquí pueden ver como ya dice para usarla usa font family roboton sans serif la copiamos la pegamos vamos a nuestro archivo de estilos perdón a nuestro archivo de html la recargamos y pueden ver como aquí ya lo está cambiando ok ahora como vamos a usar ese grosor que les había comentado el grosor de la letra se usa con el font weight y ponemos que en este caso lo queremos de 700 recargamos y van a ver como ya está afectando aquí directamente si quieren un poco más delgada ponemos 400 y pueden ver como ya se hace mucho más delgada 500 y va cambiando la apariencia de nuestro de nuestros de nuestra fuente ok entonces así es como nosotros usamos lo que es las fuentes de google fonts en lo que es en nuestro archivo de css pueden venir aquí y digamos si quieren otra fuente pues igual la pueden agregar podríamos cerrar aquí y venir nuevamente aquí podríamos elegir por ejemplo ahora esta vemos si es posible nada más existe la 400 no no está muy bien eso no me gusta mucho vamos a elegir esta de aquí venimos aquí nuevamente agregamos ahora podemos agregar igual si queremos 400 y queremos 500 tenemos 700 y de igual forma va a aparecer aquí aquí va a decir que si quieres puedes elegir roboto o la de poppins y aquí están apareciendo aquí lo único que tenemos que hacer es ahora elegir todo esto de aquí si esto ya son más de dos fuentes pues simplemente copiemos aquí y se las van a agregar y lo podemos sustituir y ahora vamos a usar dos fuentes directamente tanto la de roboto y ahora la de poppins si queremos modificar pues simplemente vamos aquí y ahora voy a indicar que los h2 los quiero con esa fuente y de grosor voy a poner font weight igual quiero 700 control s para guardar recargamos y pueden ver como aquí ya está mi fuente cambiada y esta es la de robot y aquí ya son dos fuentes diferentes y así los agregué nada más lo único que hice fue ir agregando y aquí en el import ya me los pone y aquí te dice como usarlos ok ya si lo que quieren es quitar alguna fuente pues lo hacen desde aquí pueden venir aquí lo quitan remove all si no quieren este también pues lo quitan y ya se queda vacío y vuelven a elegir otra fuente entonces espero les haya servido no se olviden suscribir al canal si se quedaron atrás pueden pausar el video gracias por verlo bye